Oh, 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 yeah, yeah Que pares de sufrir esto todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable y por eso te perdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a que me gustabas Hoy se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas, más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas, más naufragaba Yeah, 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 oh, 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 oh Soy un idiota, mi papel fue lastimarte, veo y me arrepiento hoy Porque cuando volví al muelle era muy tarde Se llegó el momento, solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah, yeah Sin orgullo te dejo saber, y algún día lo vas a entender Si te dejo volar otros brazos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba